¿Jugamos? ¿Listos para encontrar la diferencia? ¡Mucha atención! ¡Puede estar delante de tus ojos! ¡Eso es! ¡Los lentes de CUP! ¡Ya viene Escuadrón de Pollitos! Observa eso. ¿Qué pasa? En la casa de Bluey están sucediendo cosas muy interesantes. ¿Y? ¡Por atrás! ¡Sábanas! ¡Oh, sábanas! Tan interesantes que no querrás perdértelas. ¡Biup! ¡Biup! Bluey, mira. Bluey. Todos los episodios disponibles en Disney+. Hoy presentamos un viaje inolvidable. Vacaciones, nos vamos. Maestro Jody, ¿dónde estás? Va. Maestro Jody, ¿dónde se metió? ¿Vieron al maestro Jody? ¡Vamos, Blink! Ya están las tres lunas alineadas. ¡Comienzan nuestras vacaciones! ¿Dónde dejé a Jody? A ver. ¿Dónde estará mi maestro Jody? ¡Keto Knox! ¡Es importante! No me quiero ir sin mi maestro Jody. ¡Ojito! En las vacaciones habrá más cosas para divertirnos. Sin el maestro Jody, yo no voy a ningún lado. El Cristalix ya está colocado. ¿Equipaje? Están largando maletas. Están listas. ¿Preparados para desencastrar? ¡Todo listo! ¡Aburrido! ¡Ahora sí! ¡A volar! ¡Fuimos! Sí, mi maestro Jody van a ser las peores vacaciones. ¡Está descansando! ¡Aburrido! ¡Sonríeme, ni Viquito! ¡Iremos a Balistrierix! ¡El planeta con más juegos del universo! ¿No te parece grandioso? ¡Bah! ¿Eh? ¡Aburrido! 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 ¡Todo es aburrido! ¡Nada de eso! ¡La diversión está en nosotros! ¡Date! ¡Date! ¡Ah! ¡En nosotros! ¡Piloto automático activado! ¡Aburrido! ¡Mira, mira! ¡Nox también baila! ¡Uy va! ¡Mi maestro Jody! ¡Mi maestro Jody! ¡No, no! ¡Kidunox! ¡Es mío! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Bájalo! ¡Sí! ¡Cosmos! ¡Campo de rocas! ¡Pónganse los cinturones de seguridad! ¡Rápido! ¡Aburrido! ¡Bien! ¡Ay! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡Jujú! ¡Qué buen viaje! ¡Jujú! ¡Esas dos rocas vienen hacia nosotros! ¡Cuidado, Mínica Luz! ¡Yujú! ¡Oh, Mínica Luz! ¡Eres la mejor! ¡Miren! ¿Qué es eso? ¡Un agujero de gusano! ¡Hagamos fuerza sobre este lado! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Lo estamos logrando aquí! ¡Lo estamos logrando! ¡Sí! ¿Dónde estamos? ¡Esto no es Balistrierix! ¡Pero igual es muy divertido! ¡Yujú! ¡Perdimos al maestro Yobi! ¡No importa! ¡También perdimos al Chirifiti! ¡No! ¡Qué divertido! ¡La luz! ¡Los trajes! ¡El cristal! ¡No tenemos energía! ¡Vimos! ¡Estas son las mejores vocaciones! ¡Modo planeo activado! ¡Tenemos que encontrar un lugar para encastrar! ¡Encastremos! ¡En-ca-st-ra-mos! ¿Pero dónde? ¡Ahí, Mínica Luz! ¡En ese círculo! ¡Procedimiento de encastre de emergencia activado! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Están todos bien? ¿Dónde estamos? Por primera vez no tengo idea. ¡No importa! ¡La diversión está en nosotros! ¿Dónde? ¿Dónde? Adivinen quién está llegando a Cajita Feliz. ¡Pikachu! ¡Uno de sus Pokémon favoritos! ¡Pikachu! ¡Descubre la diversión junto a Pokémon en Cajita Feliz! Este mes tenemos algunos problemas en la hora sorpresa. La fuente ya no funciona. Tengo problemas con una ventila en el sótano de mi casa. Tuve un problema con mi motoneja. No te preocupes, siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Taller de reparaciones Manny, ¿lo descompusiste? ¡Nosotros no le paramos! Pon tus manos a la obra. Hay un trabajo que hacer. Ayuda a tus vecinos. Canta, baila y aprende inglés junto a Manny y a sus divertidas herramientas. Manny a la obra. Lunes a viernes. Cinco de la tarde. En la hora sorpresa. ¡Hola, gigantos! ¡Vamos, Masu! Podemos llegar más alto que eso. ¡Justo de eso hablaba! Gigantosaurus. Nueva temporada. Desde el 6 de febrero. En Disney Junior. ¡Bye! ¡Bye! ¡Gracias! Gracias.